Arturo Castellón, candidato a la Alcaldía de San Miguel por ARENA. Si en San Miguel hay una gran falta de empleo, es por la inseguridad. Y si bien es cierto, la seguridad es responsabilidad de la policía. La Alcaldía puede y debe hacer su parte. Eso no se está haciendo. Nosotros sí lo vamos a hacer. Si la delincuencia gana en San Miguel, es porque los ciudadanos honrados no nos hemos unido para evitarlo. San Miguel Seguro generará empleos. Y ese es mi compromiso. Arturo Castellón, alcalde.